de la ciudad de Código de Código de Trabajo, Sandy Cuevas con más. Según juristas, desde el inicio de la elaboración del proyecto, el Ministerio de Trabajo tenía claro que no pasaría en el Tribunal Constitucional, ya que para lograr las reivindicaciones a las domésticas, se debía introducir modificaciones al Código Laboral. Para ampliarle las condiciones a la empleada doméstica, tiene que ser obligatoriamente modificar el Código Laboral. A mí me da la impresión que esa sentencia es de los que más pueden contra los que menos pueden. Los especialistas consideran que las autoridades aún están a tiempo de elaborar un proyecto acorde con las necesidades de mejorar las condiciones laborales de las domésticas. Una resolución nunca está por encima de la ley, y la ley 1692, que es el Código de Trabajo, contempla el trabajo doméstico como un trabajo, en este caso, especial. Además, dicen que se mantiene vigente el hecho de que las empleadas domésticas no tienen derecho a pago de cesantía en los casos de que elaboren en casa de familia. Los acuerdos entre las partes siempre se respetan. Puede ser que muchas veces estén por encima y hasta por debajo de la ley, si es necesario. Familia indicó que las centrales sindicales están elaborando un proyecto de ley con el fin de presentarlo ante el Congreso, y así no darle más largas a las reivindicaciones que necesitan las domésticas. Sandy Cuevas, Noticias S&N. Las cotizaciones en el día de hoy, las divisas. El dólar se compra a 56.13, descendió levemente, mientras que para la venta aumentó 56.68. El euro, entre tanto, se cotiza y no ha cambiado en 60.50 para la compra y para la venta 64.50. Vámonos con las criptomonedas, ahí la tienen en pantalla, aumentando el bitcoin, cerrando en 29.182 dólares con 93 centavos, mientras que el Ethereum cerró a 1.835 dólares con 39 centavos, bajando. Y el petróleo, el West Texas Index, por barril cerró a 81.89, en dólares, por supuesto. Más del 80% de los procesos de adquisición de medicamentos no está clasificado adecuadamente, lo que dificulta el análisis con precisión y genera opacidad con los procesos de contratación. Así lo informó el director de contrataciones públicas. Al dar a conocer los resultados de un estudio realizado por la institución, Pimentel informó, además, que la entidad inició este jueves una serie de diálogos con representantes del sector salud a fin de elaborar una ley especial que garantice el acceso oportuno a fármacos de calidad. El grupo SIN desmiente que esta servidora, productora del programa de investigación al informe, esté promoviendo la venta de un medicamento para curar la diabetes, como aparece en un falso anuncio, ahí lo ven en pantalla, puesto a circular en redes sociales. Se trata de una publicación falsa y mentirosa, usando mi nombre para tratar de atraer compradores y timar a personas que puedan ser sorprendidas en su buena fe. Igualmente, es importante destacar que esta servidora está exclusivamente dedicada al ejercicio profesional del periodismo y fuera de mi hogar y mi familia no realizo ni tengo compromiso con ninguna actividad comercial, o sea que no se dejen timar. Los familiares de Narciso Lobera piden a las autoridades que lo dejen descansar en paz y se oponen a que su cadáver sea exhumado en Santiago para realizar una autopsia. La posibilidad de un examen forense fue anunciada luego de que familiares dijeran que su pariente habría fallecido con una sobredosis de fentalino. El futuro de los medios de comunicación está en el componente humano. Así sostuvo el periodista español Miguel Ángel Ordóñez al argumentar que no se puede ver la inteligencia artificial como un obstáculo ni un sustituto de los periodistas, sino como un facilitador del oficio. Al impartir la conferencia El Periodismo en Tiempos de Cólera e Inteligencia Artificial, Ordóñez abordó los cambios que ha vivido la sociedad gracias a los avances de la tecnología. Yo creo que el futuro del periodismo está precisamente en buscar la esencia del pasado que ha tenido el periodismo, lo que hizo que el periodismo fuese útil, fuese imprescindible para los ciudadanos, para la construcción de una ciudadanía responsable y que precisamente fue lo que le permitió superar crisis anteriores. Y el futuro de los medios de comunicación está precisamente en el contenido y en los generadores de ese contenido. Aunque resaltó que existen portales web cuyos contenidos son generados íntegramente por inteligencia artificial sin ningún tipo de intervención humana, el periodista añadió que la inteligencia artificial no está tan desarrollada como para crear contenidos de calidad. El COE mantiene ocho provincias en alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, inundaciones repentinas o urbanas por la incidencia de una vaguada que genera aguaceros de moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Las demarcaciones bajo vigilancia son, y aquí las tenemos en pantalla, Santiago, La Vega, Monseñor Noel, San Cristóbal, San José de Ocoa, Asua, San Juan y en la frontera Elías Piña. La pregunta de Twitter esta noche dice así, ¿qué medidas cree usted debe tomar la Cámara de Cuentas y también el PRM ante el sometimiento de la congresista Rosamalia Pilarte por supuesto lavado de activos? Vamos a la pantalla gigante, César de León Mata dice el PRM por ética, si la hay, debe rechazar la inscripción de Pilarte, mientras que la Cámara de Diputados debe retirar la inmunidad parlamentaria para que la justicia actúe libremente y se haga un juicio justo. Son muchos ahí. Sol Montero Lara, siempre opinando. Buenas noches Alicia, se debe investigar más a fondo. Si existen las pruebas suficientes, debe ser sometida la justicia y expulsada del partido, dando ejemplo de que lo mal hecho no se acepta. Roberto Ferreira dice así, buenas noches gente de S&N, con el desorden que hay en las fiscalías, aquí la depuración de cualquier ciudadano es buscar una certificación de no antecedentes penales, eso se consigue y si lo otorgan, bueno y válido, nadie puede obviarlo. Obviamente no sobre el tema, pero un tema muy candente.